¡Vuelta con misión imposible! ¡Cierro! ¡Deseado el infierno! ¡Misión imposible! ¡El martillo bonito y elegante espectacular! ¡La revuelta en el ruedo! ¡Panando! ¡Alejó! ¡Mama y ahí está! ¡Carnillo, señor! ¡Es el pecho! ¡Misión imposible! ¡Del garaje con el titular! ¡Cuidado quince! ¡Y ahí venimos de nuevo! ¡Es la de los hermanos Yáñez! ¡La mera mera! ¡La bucalera! ¡Y el saludo se va! ¡Para los trastroneros de Guerrero! ¡Año! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!